Los chilenos se levantaron este 22 de noviembre con una segunda vuelta en el horizonte. El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric se disputarán la presidencia luego de haber obtenido las dos mayores votaciones en la jornada del 21 de noviembre. Dicho resultado suscitó una serie de opiniones entre los capitalinos. Esté liderando Kast, que es un personaje que es finocetista, está contra el rechazo y es un completo retroceso a todo lo que hemos avanzado estos últimos tres años. Veo muy difícil que no gane Kast la segunda vuelta. Va a ser difícil que haya estabilidad con eso, dado lo que él ha propuesto en su programa en cuanto a su presión de derechos sociales en los cuales se ha avanzado. Es lo que yo esperaba, porque para que el país siga tranquilo y se termine la delincuencia, que es lo que los afecta a todos. El problema de delincuencia, uno no sabe si va a llegar a la casa o a llegar a su trabajo. Polarizado está, sí, pero hay que esperar que todo salga bien y que el que viene sea para mejor. La segunda vuelta de estas elecciones se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.